¿Qué más, mi gente? Soy Alan Thin para ThinTV Y le tenemos un video doble después del intro ¿Qué más, mi gente linda? Mi gente, ve ya Espero que estén disfrutando la nueva calidad No es nueva calidad, mejoramos cámara Espero que la disfruten Vienen más mejoras en el canal Y bueno, bienvenido a mi A-Team Los fieles, los que estaban desde la mala iluminación El sonido raro Hey, todos evolucionamos, muchachos Hoy, como les dije Doble unbagging de Puma Mi buena gente de Puma Sube por el local del Centro Comercial El Tesoro Acá en Medellín Y me llevé varias cositas Encontré Todavía está disponible la única que había Que no me la llevé la vez pasada La de Palm Tree Crew Que tiene una gráfica brutal Ya ahorita me paro y se las muestro Saqué dos pares También saqué una tabla de padel No sé para qué Pero bueno Ahí ya después vemos Si juego padel o no Pero, miente No uno Sino dos bellezas Dos bellezas Vamos a ver ¿A dónde están? Aquí está Sea Pro Classics Sea Pro Classics Los dos son talla 12 Ahí está, ahí está, ahí está Pero bueno Los dos son talla 12 Es el mismo par Simplemente cambia de color Una belleza Una belleza Materiales muy buenos Me sorprendieron Este es el SEA Classic ¿Sí lo dije bien? SEA Pro Classic O sea, es profesional Es basado en un Puma California Puma California Lo voy a poner aquí Para que lo vean Ahí va, ahí va a estar rico esto ¡Pum! Fue lanzada en 1983 Para el argentino Guillermo Villas Campeón de Grand Slams Y fue en California Donde se volvió popular la silueta Y por eso Cambio Pues toma el nombre ya de California No como pues Nombre profesional De el deportista Entonces Con eso Con todo lo que está haciendo Puma Volviendo a sus archivos Reeditando los clásicos Nos trae Esta versión actualizada Más moderna Más acorde A la tendencia Ustedes saben que ellos Le están dando duro Al slipstream Aquí se combina un poco De eso pues con la puntera Me parece interesante Y habían unos colores Muy buenos Muy buenos Estos eran dos De los que vi Y gente Muy chévere Es algo distinto Distinto Y lo van viendo Igual ya le voy a dar Las tomas de cerca Eh Tienen un parecido Al Kahneman Que les ha gustado Demasiado Porque es una opción Más económica Al slipstream Este obviamente Está ahí con el slipstream Por los materiales Por todo Pero también También es una opción Mi gente Tiene muy Muy buen material Muy interesante Lo que está haciendo Puma Entonces Muy contento Obviamente Es un color Más en tendencia Los khakis Los verdeolivas Este es más clásico Blanco y negro No puede fallar No puede fallar Mi gente Entonces Reeditaron Un clásico Para ponerlo Más moderno Más urbano Mi parecer El california Sin mal no estoy Fue el El que usó Se parece mucho Se parece mucho A un Louis Vuitton De 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 Supreme Que salió Yo Yo apenas Vi el El lanzamiento De Louis Vuitton Con Supreme Salió ese par Y yo dije Eso es un puma Le hace falta El four street Y Y es un puma Ese es El california Pues Para mí Yo no Yo no sé Si Si se enfira O no Pero para A mí se parece Mucho A california Y el california Es una de esas Cielotas clásicas Que sigue vigente Obviamente Pero Aquí le quisieron Dar un poquito De spice Un poquito De picante A la vuelta Y Mi gente Ahí está Entonces mi gente Muy buenas opciones En puma Estos son de 529 Como les dije Son un poquito Más económicos Que Son dos 529 Y este es 570 Tiene un Un pequeño Diferencia De precio Ya me imagino Que depende mucho Pero obviamente De en que momento Entró el dólar De la importación Ya son cosas Pues internas De la marca Pero Está un poquito Abajo Del slipstream Entonces mi gente Sigue siendo Muy buena opción Materiales Muy premium De verdad Que Me sorprendió Porque Como sabemos El kanban Y toda la línea Un poquito Más Downgraded Son sintéticos Muy buenos Pero no Son piel Este sigue siendo piel También Ya lo van a ver en pies Ya le voy a dar Los deditos De cerca Para que disfruten Creo que este Va a ser el primer video Que salen 4K Espero que les guste Como queda Como se ve Esperemos Que el contenido Siga mejorando Y creciendo Y mi gente Este fue el CA PRO CLASSIC De Puma Para ustedes Disfrútenlos Aprovechemos Todas las opciones Que nos está trayendo Puma Colombia Todos los estilos Todos los looks Más casuales Siguen trayendo Palermo Muy bonitos Sacaron unos Brutales Vamos a ver Si pongo la foto Acá Que le tomé una foto A unos Tipo XL Hermosos Brutales Hacemosamente De dama Y no es porque Sea de dama O no Porque yo He tenido Zapatos de mujer Pero el tema La talla Entonces Ahí sin nada Que hacer Pero mi gente Recuerden Si están suscritos Darle la campanita Y al botoncito De like Para que YouTube Sepa que Quiere recibir notificaciones Y que te gusta el contenido Y compartirlo así Si no estás suscrito Te invito a suscribirte Somos el primer canal De habla hispana En hacer contenido De sneakers Ven para acá Suscríbete Es totalmente gratis No pedimos nada Cambio Simplemente que te suscribas Y disfrutes del contenido Mi gente Nos vemos en el próximo Peace ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!